Daniela afirma que Yvonne Montero ya no la saluda como antes, y esto pasó desde que se junta con el lado hipócrita de la casa, o al menos eso es lo que están diciendo. Además comentó que ella hablará directamente con Yvonne Montero, pues al principio la saludaba, pero ahora está bastante distante. Por ese motivo cuando se dé la oportunidad, Daniela irá directamente con Yvonne y le preguntará cuál es su incomodidad, pues hasta donde ella sabe, Yvonne y Lalo nunca tuvieron una relación real, y si ese es el motivo de su distanciamiento, le gustaría aclarar las cosas, a lo que Laura Bozzo le mencionó que tal vez no era lo mejor hacer eso, pues realmente no valía la pena esa conversación ni discusión. Sin embargo Daniela afirmó que su finalidad era exponer a Yvonne Montero, pues al final Daniela comentó que así era ella y así se manejaba, pues el propio Lalo le había comentado que si bien en algún momento quiso a Yvonne Montero, realmente nunca tuvieron una relación formal, y al final no entendía el porqué de la molestia o el distanciamiento con Yvonne, pues por un lado Daniela se percataba de que en ocasiones Yvonne estaba con Lewis y al día siguiente con Nacho, y al final sentía que Yvonne Montero había contado la historia con Eduardo simplemente para marcar terreno. Sin embargo ese tipo de actitudes a Daniela lo único que le provocan es que se interese más en las personas, y dejó claro que en el día de la nominación hablaría con Yvonne respecto a este tema, pues de la nada su relación cambió. ¿Tú qué opinas? Suscríbete para más videos.